El día de ayer a las 4 y 40 de la tarde se recibió la información en la estación de policía de Barichara de la ocurrencia de un accidente de tránsito donde se vio involucrado un vehículo que al parecer transportaba café, en el vehículo se movilizaban el conductor, dos señoras de edad, ya mayores de edad y un menor de tres años. Al parecer al tomar la curva, la señora que iba como pasajera se cayó del camión, se abrió la puerta, cae del camión y ella al intentar agarrarse de algo, tomó a la otra señora y cayeron los tres a la vía. El niño sufrió un trauma cranoencefálico, fue trasladado al municipio de San Gil, ya en este momento está fuera de peligro. Una de las señoras, Guillermina Rodríguez, fue trasladada en la ambulancia al municipio de Villanueva, a Villanueva y luego trasladada a San Gil, por las lesiones que tuvo, según la médica del hospital de Villanueva, tuvo trauma cranoencefálico leve y desafortunadamente tuvimos que reportar la muerte de la señora Rita González, quien iba como pasajera del vehículo, era la señora que iba en la mitad del camión del puesto y cayó y desafortunadamente las llantas del vehículo, las llantas traseras de la camioneta, la arrollaron y murió en el accidente. El conductor permaneció en la escena del accidente hasta que adelantamos con la cigina el levantamiento del cadáver, el levantamiento del accidente, lo trasladamos al municipio de Barichara el día de ayer, se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual se aporta en el material probatorio que se presenta y sale negativo. El muchacho, la persona, el responsable, el conductor, en este caso manifiesta que él iba conduciendo y se presenta al accidente y da los primeros auxilios, pero ya desafortunadamente lo de la señora Rita no se puede controlar, entonces se genera la muerte. Eso fue en el sector, en la vía nacional kilómetro 14 entre Barichara y San Gil, el sector conocido como Casaloma, vereda Guayabal.